Regresamos y como se los informamos hace solo unos minutos, vamos ya a la presidencia de la república porque el presidente Santos hará importantes anuncios sobre el bombardeo en el Cauca a un campamento de las FARC en el que murieron 18 guerrilleros. Ricardo, adelante. Claudia, pues estamos a la expectativa de las declaraciones que entregará el presidente de la república, Juan Manuel Santos, en compañía del ministro saliente de defensa, Juan Carlos Pinzón, así como el comandante de las Fuerzas Militares Operación, que según hemos podido establecer, se trataría de los 18 muertos de las FARC en la vereda San Agustín del corregimiento de Guapi, al sur del departamento. Estos 18 muertos serían del frente 29 de las FARC, el mismo frente que el año pasado atacó a una tropa de la infantería de marina en el corregimiento, en el municipio de Guapi, más bien en el municipio de Guapi, Cauca. Hemos también pues podido establecer que esta operación se trataría, o iría más bien tras el alias Javier El Chungo, cabecilla del frente 29 de las FARC. Lo que no se ha podido establecer y esperamos que confirme el presidente de la república es si fue dado de baja este alto mando guerrillero del frente 29 de las FARC. Esperamos entonces detalles de lo que fue esta ofensiva y este resultado operacional de las Fuerzas Armadas de Colombia y también qué otros detalles se pueda revelar el presidente de la república y qué paso seguirá en el proceso de paz. Recordemos también que las FARC han dicho que con este golpe se hace insostenible el cese bilateral que ellos habían pactado. Información que tenemos a esta hora, Claudia, desde el Palacio de Nariño. Contenido usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Estaremos entonces muy atentos a esta información. Y la Corte Constitucional convoca audiencia pública para decidir finalmente el futuro del matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional, quien es la encarga de definir si avala o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, situó una audiencia pública para debatir sobre el tema. La audiencia aún no tiene fecha definida, pero se sabe que intervendrán representantes del gobierno nacional, el Ministerio Público e integrantes de la comunidad LGTBI, entre otros entes. El caso está en manos del polémico magistrado Jorge Ignacio Pretel, quien es investigado por presuntamente haber recibido 500 millones de pesos para fallar una tutela a favor de Fidupetrol. Por su parte, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, manifestó su desacuerdo frente a la audiencia, pues él ha sido el mayor detractor del matrimonio igualitario y de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la fecha exacta de la audiencia que definirá el futuro del matrimonio igualitario en Colombia. Y en noticias internacionales, avanza en Irlanda, que es uno de los países más católicos de Europa, la jornada de votación para que los ciudadanos decidan si se aprueba o no el matrimonio entre parejas homosexuales. El país más católico de Europa, donde la homosexualidad era delito hasta 1993, acude hoy a las urnas para decidir si aprueba o no el matrimonio entre homosexuales. Varios personajes reconocidos en ese país se han sumado a la campaña del Sí, que la semana pasada convocó a miles de irlandeses en las calles de Dublín y a gritar por la igualdad. En las encuestas, el Sí va en la delantera con un 58% frente al 25% del No y un 17% indecisos que sabe que lo que está en juego es mucho más que una decisión política. Irlanda se convirtió en el primer país europeo que somete el matrimonio entre homosexuales a referéndum, algo diferente de las leyes parlamentarias que impulsaron la medida en España y el Reino Unido.